Mi nombre es Héctor González, estoy en representación del Grupo 2, nuestro tutor María Fernanda Mora. Vamos a hacer la descripción de las tareas de aprendizaje. Tenemos dos objetivos, uno está enfocado a graficar y el otro está enfocado a la parte de modelar. El objetivo 1 lo dividimos en tres tareas de aprendizaje y el objetivo 2 en dos tareas. Esta tarea 1.1, 1.2 y 1.3 corresponden a ese primer objetivo, que es graficar. Esta tarea 1.1 lo que busca es que el estudiante reconozca esta ecuación que le estamos presentando y de acuerdo con eso, hay la amplitud, periodo y desfase y lo represente gráficamente. Acá hay algo característico y es que se presenta el 3-3 seno para verificar que no incurra en el error de restar ese 3-3 y el resultado sea cero. Entonces, digamos que de esa forma se hizo. La tarea 1.2 va por otro camino de aprendizaje del grafo del objetivo 1 y en ese lo que se busca es que vaya del círculo al plano cartesiano. Entonces, acá que fue lo que hicimos, se diseña la tarea a partir de un reloj donde cada cinco minutos se van a marcar puntos. Entonces, acá se inicia en 45, en 50 debe marcar el primero, 55 el segundo, acá ya marcaría el tercero en 60 y así sucesivamente. Luego de que tiene todos los puntos, debe iniciar con ángulos de 30 grados, a marcarlos, pues ya que por la división quedarían ángulos de 30 grados. Al hallar estos puntos, los proyecta en el plano y posteriormente con uso del curvígrafo los debe unir y generar la función que debe llegar. La siguiente tarea va por otro camino que sería pasar de una tabla, de los valores en una tabular, pasarlo también a graficar. Acá lo que buscamos es que con el uso de escuadras, el estudiante ubique la escuadra con 30 grados y marque la hipotenusa y el cateto. Con la de 45 marque la siguiente y con la de 60 el siguiente punto, con los 60 grados. Igual va a medir el cateto de cada una y la hipotenusa y con esos puntos posteriormente los debe alimentar la tabla con los valores y luego tendría que graficar, que es lo que se busca por ese camino. Ir de la parte tabular al gráfico. En la tarea 2.1 ya va al objetivo 2, enfocado al objetivo 2 que, como les había comentado, la idea es modelar la función. Entonces, en esta tarea lo que hicimos fue tomar unas espirografías realizadas donde lo que busca el espirómetro es medir el volumen y el flujo del aire en los pulmones y lo hicimos, o la tarea enfocada a dos mediciones que se hicieron. Una es una espirometría en reposo y la otra en actividad física. Entonces, en reposo la función se muestra de esta manera y en actividad física llega a este punto, se mostraría de esta forma. Lo que, la tarea, cómo se plantea. El estudiante va a tener estas gráficas, se van a hacer entre tres estudiantes. Unos van a hallar la amplitud, otros van a hallar el periodo y otros van a hallar el desfase. Entonces, la idea es que tengan acetatos y marcadores, colocan el acetato sobre la figura y lo proyectan de esta manera. En el otro acetato, lo mismo, proyectan esto y después el acetato lo deben colocar sobre este plano y verificar de esa manera en qué puntos llega al máximo, llega al mínimo y cuál sería la frecuencia y el periodo. Para el desfase, lo que va a hacer el estudiante es que coge el acetato y corre la gráfica hasta el punto cero. Al ver el cuánto se desplaza vertical y horizontalmente, debe llegar al valor de esos desplazamientos. Ese sería... Ya al final, también se utiliza el geogebra, donde el docente, el profesor, tiene la figura y lo que hace el estudiante es verificar que el modelo que él dio, el modelo al que él llegó, después de hacer este ejercicio, al pasarlo al geogebra, sí da la figura que tiene en el acetato. La siguiente tarea tiene que ver con el espirómetro. La siguiente tarea es con la presión arterial. Esta tarea lo que hace es que cada vez que el corazón late, la presión de la sangre se incrementa primero y luego disminuye cuando el corazón descansa entre latido y latido. Las presiones máximas y mínimas se llaman presiones sistólica y diastólica. Entonces, para representar ese fenómeno, ¿qué diseñamos? Se hace en esta tabla, nosotros tenemos 25 fichas rojas y azules. El estudiante lo que hace es que por tiempos, en una va el tiempo, en la otra va la presión, lo que hace es ordenarlas de acuerdo a los tiempos y luego verificar con estas presiones cuáles son los puntos en que se repite, por ejemplo, acá en 0, 70, en 2, 70, en 4, nuevamente 70. De esa manera, el estudiante debe hallar lo mismo, amplitud, periodo, desfase, al momento de unir las fichas y llegar a esta tabla. Posteriormente, el otro punto al que vamos a hablar es el contraste de las tareas prototípicas con las tareas de aprendizaje. En general, las tareas prototípicas van enfocadas a la evaluación, a cumplir con el objetivo propuesto y verificar si el alumno desarrolla las capacidades requeridas. Y las tareas de aprendizaje permiten abordar el tema desde la perspectiva de los componentes del objetivo por caminos específicos y delimitados, o sea, por cada uno de los caminos del grafo. Y pues la idea es que sean grupales y que tengan la participación del docente, del profesor. Acá hicimos la relación, donde se muestra el objetivo 1, cuáles son las tareas que están relacionadas, y en el objetivo 2. En esta tabla podemos ver que el A1.1, el nombre es parámetros, la meta es señalar, y el objetivo es graficar. Reloj, proyectar y graficar. Razón trigonométrica, tabular y graficar. Y para el objetivo 2, es pirómetro, calcular parámetros por medio de una gráfica. Y la presión arterial, calcular pirómetros por medio de una tabla. Tenemos acá los recursos, los materiales. Acá está referenciado cómo se utilizó en cada una. Digamos que en esta, que es la que les mostré del acetato, lo que no se tuvo en cuenta fue la preparación del estudiante y tiempo adicional. Muy bien. Muy bien. Muy bien.